Según el último informe del FOSD, el 70% de los hondureños que tiene un empleo no gana ni siquiera el salario mínimo, lo cual se convierte en el principal factor para que se incremente la pobreza en nuestro país. Sumado a ello, el desplazamiento interno, donde muchos dejan sus lugares tierra adentro para buscar mejores oportunidades en la ciudad. El salario mínimo, que ha convertido ahora en el salario máximo en la mayor parte de las empresas o de los contratadores, pues apenas llega al 70% de las personas que, perdón, 70% de las personas que tienen un empleo no tienen el salario mínimo. Eso nos dice entonces que son millones de personas que no tienen ingresos suficientes y que lo que pueden llevar a la casa, pues es muy poco. Aquí el tema de la inflación, se habla de que puede ser casi 4%, 3.67% respecto a lo que fue el año pasado. Pero es sobre la base de 282 bienes y servicios, entre los cuales está la perfumería, los cuales está la hotelería. Pero si hubiera una canasta básica de las personas pobres, en la que estén los frijoles, el maíz, el arroz, la manteca y una que otra cosa más, seguramente el indicador inflacionario sería el real. Los índices de pobreza crecen cada día y muchos hondureños apenas viven con un dólar a diario. La canasta básica supera en la actualidad los 15.000 empiras, siendo una de las más caras en la región. Cerca de 2 millones de personas no tienen empleo en el país. Sin embargo, el principal problema de los hondureños es el subempleo, tanto visible o invisible, donde FOSD ha podido constatar que cerca del 70% de las personas ocupadas tienen problemas de empleo, donde ganan menos de un salario mínimo y trabajan más de 36 horas al día. Esto es importante concatenarlo con el precio de la canasta básica, donde el FOSD ha podido constatar que esta vendría a representar cerca de 15.500 lempiras en la zona urbana y donde el salario mínimo solo representa el 2.019, 9.400 lempiras. Por lo tanto, el salario mínimo es insignificante para cubrir el total de las necesidades de los hogares, sin mencionar aún que el 70% de los hogares no reciben un salario mínimo en la población nacional. Honduras, según el último informe del INE, aparece como el tercer país más pobre de la región con un nivel del 42% de extrema pobreza en todo el territorio nacional, algo que según autoridades de gobierno cede de que la herramienta de medición de índices de pobreza ya está obsoleta. Sin lugar a dudas, esos son los datos que establece nuestro Instituto Nacional de Estadística, nos sitúa en un nivel de pobreza extrema cercano a los 42%. Ahora, estos datos están anclados en una medición metodológica, la cual basa sus fundamentos en algunas metodologías que fueron creadas allá a partir de los años 70. Hoy en día hemos identificado que existen experiencias positivas y formas modernas de cómo medir la pobreza. En este sentido, los organismos internacionales como Banco Mundial y el BID nos han presentado esas nuevas esquemas que se miden en el mundo y que podríamos nosotros analizarlas. En ese caso, el país ha tomado a bien buscar la forma en cómo actualiza, la forma en cómo va a medir la pobreza en Honduras. El informe del Instituto Nacional de Estadísticas también revela que el porcentaje de hogares urbanos en pobreza es de 33% y de hogares rurales asciende el 55.2%. Esto significa que el porcentaje de personas viviendo en pobreza a nivel nacional es de un 48%, ya que el porcentaje en personas viviendo en pobreza en zonas urbanas es del 38% y en zonas rurales asciende el 60.1%. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.